El corazón del Aikido La filosofía del Takemosu Aiki La esencia de la técnica La aparición de un adversario debe entenderse como una oportunidad para poner a prueba la profundidad de nuestro propio entrenamiento mental y físico para ver si estamos respondiendo verdaderamente a la voluntad divina Cuando nos encontramos ante la vida y la muerte por la agresión de un adversario debemos estar asentados firmemente en la mente y en el cuerpo, sin intimidarnos en absoluto Sin brindar a tu rival la menor oportunidad, controla su mente como un relámpago y muévelo hacia donde quieras en línea recta, en diagonal o en cualquier otra dirección adecuada Penetra profundamente tanto de manera mental como física Transforma tu cuerpo en una espada verdadera y neutraliza la agresión del enemigo que te ataca El entrenamiento diario fomenta el valor, la sinceridad, la fidelidad, la bondad y la belleza además de volver el cuerpo fuerte y sano Los medios para entrenarse son amplios Desde la antigüedad hasta nuestros tiempos Ni siquiera los mayores sabios eran capaces de percibir y comprender toda la verdad Las explicaciones y las enseñanzas de los maestros y de los sabios no expresan más que una parte del todo Nadie es capaz de hablar de estos misterios en su totalidad En el entrenamiento sigue lo luminoso y lo vital y busca los principios universales Busca la iluminación por esta vía del entrenamiento asiduo La estrategia mejor se basa en las respuestas ilimitadas Emplea el uno para golpear a los muchos Mantén siempre la mente tan clara y luminosa como el vasto cielo Como el ancho mar y como la montaña más alta Manténla clara y en calma Entra en la mente de tu adversario y guíalo por el camino que te han indicado el cielo y la tierra Pase lo que pase Aunque te encuentres cara a cara con la muerte Golpea como el trueno Y vuela con más rapidez que el rayo Mide la distancia física y espiritual Entre el otro y tú Manteniéndote centrado En lo que respecta a la técnica Desarrolla una estrategia que emplee todos los elementos que tienes a mano directamente No te bases en conceptos abstractos Entrénate para eliminar las debilidades del cuerpo y del espíritu En función de las circunstancias Debes ser duro como el diamante Flexible como el sauce Fluido como el agua O vacío como el espacio No te dediques a muchas técnicas diferentes Practica una técnica cada vez Hasta que llegues a hacer la tuya Siempre es mejor dominar el espíritu del enemigo Antes de que emprenda el ataque Haz que abandone su agresión de buena gana Aunque te encuentres enfrentado a todo el mundo No vaciles Puedes superar la opresión siendo uno en cuerpo y en espíritu Mantente siempre positivo En calma Asentado Y lleno de energía Centrado en el corazón de la naturaleza Y sintonizado con el mundo del espíritu La buena actitud mental Se refleja en una buena postura La clave de la buena técnica Es mantener rectos y centrados Las manos Los pies Y las caderas Realiza siempre el entrenamiento De manera vibrante Y con alegría